Ahora, Reisitos de Oro y los Siete Enanitos. Había una vez en un castillo muy lesano que vivían un rey y una reina y quisieron tener una niña bonita y esa niña estaba bien blanca así que por eso le llamaron Blancanieves. Ya pasaron muchos años y su madre había morido así que su padre el rey decidió casarse con una reina malvada ¡Muy malvada! Y pasaron los años y Blancanieves creció y fue al bosque y de repente la bruja estaba muy enojado estaba diciendo a los espejos ¡Espejito, espejito! ¿Cuál es la bella? ¿Cuál es la más bella del mundo? Pues dijo ¡Eres tú! La reina Y pasaron los años y volvió otra vez ¡Espejo mágico, espejito! ¿Quién es la más bella del mundo? Y dijo ¡Eres tú! Y volvió otra vez en el otro día y dijo ¡Espejito, espejito! ¿Quién es la más bella del mundo? Y dijo Y no dijo la misma palabra El espejo dijo Es Blancanieves Y la bruja muy enojada ¡Pum! Que rompe El espejo Y que le llamó un cazador Para que Para que Blancanieves Este Tirar en el suelo Y ya no sobreviva Y le dijo Que rompa su corazón Con un Cuchillo Y no Que cuando se Iba a ser el caso De que le dijo La Bruja Malvada Y Blancanieves Volteó a un lado Vi al cazador Y que se quiso Desmayar Y el cazador Que corre Sobre detrás De su espalda Y que la Y que la agarra Y dice Que corra Porque la Bruja malvada La iba A hacer que Ella Estuviera tirada En el suelo Así que Corre rápido Y está Muy cansada Blancanieves Que se encuentra En una pequeña Casita Y que viene Ella Y hubo Tres platos Y estaba Todo desordenado Así que Lo lavó Y hizo La cena Y Y cuando Y yo estaba Bien cansada Y se acostó En unas Tres camas Y cayó En tres camas Y la bruja Y la bruja Muy enojada Pensó Que ya Había Matado Blancanieves Y dijo Le dijo Al cazador Cuando Se acercó ¿Mataste Blancanieves? No Dijo ¿Mataste A Blancanieves? Y Dijo El cazador Pues Pues No No Pude Y La bruja Muy enojada Pues Que Usó Magia Y Se Convertió En una Enciana Y agarró Un montón De manzanas Y le hizo Venenazas Y cuando Tocó La puerta Porque Los enanitos Ya no estaban Se habían ido Así que Cuando Abrió La puerta Vio Una Encianita La Blancanieves Vio Una Encianita Y pensó Que era Buena Y cuando Abrió La puerta Ofreció Un plato De sopa Y La bruja Malva Le Apreció Una Manzana Venenosa Y cuando La prueba Que se calle Al suelo Desmayada Porque La manzana Estaba Venenosa Y la bruja Que se ríe Malvedamente Hace Mujaja Mujaja Final Ya Detuve A Blancanieves Ja 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 Y la bruja Que se va A su castillo Otra vez Y cuando Los enanitos Llegaron Vieron La Blancanieves Tirada En el suelo Y empezaron A llorar Y lloraron Y la pusieron En una caja De cristales Bonitos Y lloraban Porque La Blancanieves Había muerto Y no Y no era Un monstruo Era una bruja Y de repente Que hubo un príncipe Que iba corriendo En un caballo Y que vio algo Sobre un reflejo Y que va por él Y dijo Y dijo ¿Quién será? Y que se acerca Y mira Y dijo Y dijo Miren Enanitos ¿Quién es esta? Y les dijo Es Blancanieves Y cómo se despertará Y no Que le da un beso Y que se despierta Y así Pues que se casaron Y así Pues que se casaron Y así Que la bruja se enojó Y se enojó Y se enojó Muy enojada La bruja Así que Vivieron felices Para siempre Y fin